Acabó con la vida del tres veces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, este miércoles a las 5 y 30 de la mañana en el hospital Edgardo Rebagliati. Tenía 76 años. Bueno, lamentamos la pérdida del gran Luis Castañeda Lozio. Nos deja su obra, nos deja sus enseñanzas, nos deja su maestría, a todo el equipo que hemos trabajado honrosamente con él. La salud del líder y fundador de Solidaridad Nacional decayó rápidamente en los últimos años, luego de su última gestión como alcalde metropolitano. Luis Rubio, médico de cabecera de Castañeda, explicó que fue ingresado al Hospital de Salud en el mes de agosto, pero desde diciembre estaba en observación por una operación. Hemos estado aquí casi tres a cuatro semanas. Entró para hacerse una intervención de cadera. Planteábamos el alta entre hoy y mañana, así que nos sorprendió un infarto hoy a las 5 y media, lamentable, del que ya no se ha podido salir. Tras conocerse la noticia, se guardó un minuto de silencio en el Congreso. Quisiera pedir, por favor, un minuto de silencio por la partida el día de hoy a las 5 y 30 de la mañana, de que le fuera tres veces alcalde de Lima, el doctor Luis Castañeda Lozio. Diversas figuras de la política nacional enviaron mensajes por su fallecimiento, como el presidente Pedro Castillo y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, entre otros. Mis condolencias a los familiares del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, por su sensible fallecimiento. Descanse en paz. Descansa en paz, Lucho Castañeda. Tu carácter sencillo de pocas palabras y muchas obras, como jefe del IPSS y alcalde de Lima, quedarán siempre en el corazón de los peruanos. Mis oraciones para él y mi solidaridad con toda su familia. Luis Castañeda ingresó a la política en 1980, cuando fue electo regidor de Lima. En la década del 90 se desempeñó como presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy es salud. Postuló a la presidencia de Perú en el 2000 y en el 2011. En 2003 fue elegido alcalde de Lima, cargo que desempeñó por dos periodos hasta el año 2010 y que volvió a repetir entre el 2014 y 2018. Entre sus principales obras destacan la creación de Metropolitano, la implementación de pistas y veredas en zonas populares de Lima, la construcción de miles de metros de escaleras solidarias en los asentamientos humanos, así como varios bypass en la Panamericana Norte, en la Avenida Grau y en la Avenida 28 de Julio. Puentes peatonales sobre el río Rimac, aunque uno de ellos se cayera por efectos del fenómeno del Niño Costero. También implementó el sistema de salud CISOL que brinda atención a través de los hospitales de la solidaridad. También inauguró el Parque de la Muralla y el Parque de las Aguas. Castañeda también fue investigado por el financiamiento ilícito de sus campañas por parte de la empresa brasileña OAS y Odebrecht, así como la recepción de millonarias coimas en la adenda del contrato de la línea amarilla. En febrero del 2020 se dictó en su contra una orden de prisión preventiva por 24 meses, que luego fue cambiada por detención domiciliaria. Castañeda tiene dos hijos, uno de los cuales, Luis Castañeda Pardo, postuló al sillón municipal capitalino en el año 2018 sin ningún éxito. Desde aquí nuestras condolencias a los familiares.